good morning muy buenos días quinto año básico en la clase de hoy se llama ocean life ya que significa la vida en el océano o la vida en el mar porque océano y mar en realidad lo mismo antes de eso por supuesto vamos a hablar de lo que tratamos en la clase anterior que era en realidad el uso de like likes cierto y por otro lado el uso de don't like it doesn't like bueno yo les explicaba como regla y cuando hablamos en primera persona primera persona es cuando hablo yo por ejemplo hay o sea yo cierto o cuando hablo de ti tú ya esa es la primera persona porque es la primera persona porque en una conversación es la persona que habla al mismo tiempo en la persona que escucha eso puede ser tanto en el idioma hablado sea lo que hablamos o escrito cierto lo que leemos lo que escribimos la segunda persona sería nosotros por ejemplo we o puede ser ellos ya o ellas también cierto el tema está en que también yo puedo reemplazar ellos o ellas por nombres cierto y le explicaba que están los sustantivos que son los nombres de personas cierto y están por otro lado los pronombres los pronombres solamente reemplazan al sustantivo pero es lo mismo en el fondo de sólo nombres de personas ya entonces qué pasa yo expliqué que la regla like y likes era que cuando hablamos en primera persona ocupamos like pero cuando hablamos en tercera persona ya y cuando hablamos de tercera persona estamos hablando de otra persona más cierto pero esa tercera persona es alguien de la que estamos hablando puede ser él o ella ya solamente él o ella esa es la tercera persona él o ella no ellas ni ellos solamente él o ella o puede ser a lo mejor pamela o puede ser pedro o puede ser juan o puede ser cristóbal o puede ser cármen o juanita etcétera ya recuerden que podemos decir el nombre de la persona o simplemente reemplazarlo por él o ella y cuando hablamos de la tercera persona ahí agregamos una s o sea en vez de like sería likes entonces acá tenemos que reconocer cuál está en tercera persona primera o segunda y escribir like o likes de acuerdo a eso en este caso estamos hablando de braulio o sea él ya en este caso iría likes ya fíjense así que haría braulio likes going to the cinema a braulio le gusta ir al cine ya pero likes porque porque estamos hablando de él de braulio ya no yo no me llamo braulio tú tampoco te llamas braulio entonces estamos hablando de otra persona por lo tanto que haría likes andrés and mili like sin la s porque sin la s porque estamos hablando acá en segunda persona andrés y mili o sea ellos ya cuando son dos personas cierto o más referimos a ellos o ellas cierto recuerden que el plural cierto de él es ellos o ellas we like starting french lo mismo acá nosotros we significa nosotros entonces nosotros nos gusta estudiar francés ya en este caso like en vez de likes porque no hay tercera persona aquí estamos en segunda persona heli and pao like dancing lo mismo que la otra vez andrés y mili heli y pao like les gusta bailar i like my old bike a mí me gusta mi bici antigua i like primera persona yo adrián la última adrián likes watching tv aquí porque la ex en vez de like porque pasa lo mismo que en la primera frase estamos hablando de una persona cierto y esa persona es alguien más porque yo en mi caso no me llamo adrián cierto tengo que pensar en eso seguimos acá acá exactamente lo mismo pero la diferencia es que aquí en la forma negativa o sea don't like don't like significa que no me gusta ya o que no le gusta doesn't no le gusta miren a sandra por ejemplo no le gusta correr al boulevard en este caso doesn't porque doesn't es la misma regla que la que le explicaba antes se agrega la s cuando hablamos en tercera persona pedro lo mismo acá tenemos un puro nombre de una persona doesn't like chemistry book you you no es un nombre you es un pronombre y you significa tú o sea que tú es primera persona ya está hablando en primera persona singular entonces sería don't like your new car a ti no te gusta en tu nuevo vehículo ya sin dos en sin la s we don't like playing with our cousins no nos gusta jugar con nuestros sobrinos carmen doesn't like cats and dogs a carmen no le gusta los perros y los gatos y hay don't like cleaning my dog ya ese ese era el solucionario de la tarea anterior para que corrijan si es que están equivocados ya y de lo contrario si tienen todo bien los felicito bien entonces ahora vamos a hablar de ocean life de la vida en el océano ya esto como pueden apreciar acá el pie de página dice 52 exactamente porque esto es del libro de clase de ustedes ya así que por lo tanto en el libro van a escribir la fecha ya en esta parte puede ser aquí escriban la fecha del día de hoy ya bien acá tenemos una muy amigable seal que significa foca un shark el más temerario de los animales cierto que sería o de los animales marinos cierto tiene hasta una película que se llama tiburón cierto shark y también hay una canción infantil que se llama baby shark tenemos las jellyfish las que le gustaba atrapar a bob esponja cierto jellyfish son las medusas blue whale son los gigantescos ciertos reyes del océano y del mar uno de los animales más gigantes del mundo si es que no es el más gigante una ballena azul blue whale y octopús un octopus que es un pulpo octopús ya recuerden que octo significa ocho ya entonces es fácil acordarse octopús cierto un pulpo porque tiene ocho testáculos ya y acá tenemos un crab ya crab que es un cangrejo una turtle en la página 53 ya cierto esto también es de la 53 turtle que es una tortuga ya turtle y una orca se dice igual ya orca que son como una variante cierto bien pareciente delfini y ballena cierto una orca bien entonces ahora les voy a leer un diálogo para que en realidad pongan atención acá no hay que hacer nada más que poner atención ya hello can I ask you some questions about great white sharks yes of course what do you want to know do great white sharks living groups no they don't they live alone do they eat turtles yes they do they eat turtles seals and fish do they lay eggs no they don't they have babies do they breathe air no they don't they take oxygen from the water do you like great white sharks mark yes but I don't want to meet one me neither but I think they are amazing animals thanks for talking to me now I can write my project you are welcome bye ok ahora se los voy a leer en español ya para que entiendan y puedan corregir si es que entendieron algunas cosas cierto acá si se fijan hay varias palabras que ustedes ya deberían conocer o por ejemplo do o don't cierto que si si lo hacen o no no lo hacen turtle que era tortuga seal era la foca pescado cierto ya pero vamos dice acá hola puedo hacerte algunas preguntas relacionadas con los tiburones blancos si por supuesto que es lo que quieres saber eh los tiburones blancos viven en grupos no no viven en grupos viven solitarios se comen a las tortugas si se las comen comen tortugas focas y peces ponen huevos no no ponen huevos ellos tienen bebés respiran aire no ellos no ellos toman el oxígeno desde el agua te gustan los tiburones blancos mark si pero no me gustaría conocer uno a mi tampoco pero yo creo que son animales maravillosos gracias por hablarme ahora puedo hablar ahora puedo escribir para mi proyecto de nada nos vemos bien entonces ahora en la página siguiente está este texto cortito cierto que nos habla sobre las seals sobre las focas les voy a leer esto se los voy a traducir y la tarea de ustedes va a ser responder estas preguntas que están abajito del texto si no me equivoco eso está en la página 54 o 55 ya para que lo busquen por ahí y también escriban la fecha también por ahí bueno les voy a pedir que escriban la fecha y su nombre también por ahí cerca ya que después como me mandan la foto de esto necesito tener su nombre por ahí para después cuando junte todas las las evidencias que ustedes me envían no se me pierda ya y saber de quién es bien seals seals live all over the earth you can find them in the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean seals can spend a lot of time in the sea searching for food they can hunt fish, octopuses, crabs, and krill but they can't hunt birds there are 33 different kinds of seals the smallest seal is the Galápagos fur seal which weighs only about 63 kilograms the biggest is the Southern Elephant seal which can weigh up to 4000 kilograms bien ahora se los leo en español focas las focas viven en todo el planeta puedes encontrarlas en el océano Atlántico y en el océano Pacífico las focas cierto ocupan gran parte del tiempo buscando comida ellos pueden cazar peces, pulpos, cangrejos y el krill pero no pueden atrapar pájaros hay alrededor de 33 tipos de focas la foca más pequeña es la foca peluda de Galápagos que pesa solamente 63 kilos mientras que la más grande de la foca cierto es la foca elefante del sur o sureña y esta puede pesar alrededor de 4000 kilos o sea 4 toneladas eso sería a entonces dice where can you find seals donde pueden encontrar focas b what can seals eat que pueden comer las focas c how long can they stay in the sea en what for cuánto pueden ellas estar en el océano y para qué y la última dice how much can a seal weigh cuánto es lo que puede llegar a pesar una foca bien y eso sería por el día de hoy espero que les haya gustado la clase que estén muy bien cualquier duda consulta pueden hablar por el whatsapp ya muchas gracias bye bye y y y y y